Bueno, luego de analizarlos, he llegado a la conclusión de que quien no deja realmente que esta relación se realice y prospere, es usted... ¡Ay, lo! ¿Yo? Sí. Porque fíjese, usted siente que el que está mal es él, y que la que está bien es usted. Y además de tener la misión de salvarlo, de convertirlo de un supuesto sapo a un hombre perfecto. Ajá, ajá. Y eso que... Eso que yo no le he contado la vez que la doctora me llevó a comprar ropa. Eso me quería vestir como ese que dice... ¡Familia! Ustedes se imaginan lo que me quería transformar. No, divino niño. Usted lo conoció a él así. Se enamoró de él así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quiere cambiarlo? Aquí, la conflictiva de la relación es usted. Eso es todo el día, Jairo, cállese. Jairo, no se coma las uñas. Jairo, que se quite el sombrero. Jairo, que no moje la poceta del baño. No, doctora, es que eso así no se puede, ¿verdad? Eh, doctora, si este matrimonio no se da, es su responsabilidad. ¡Ay, ya la pasta! No fue buena idea venir a esta terapia. ¡Ay, quédese ahí! Y usted siga dándole cuerda al loco. No, no, momentico, momentico. Es que usted no la regaña así, ¿eh, pal? Es que yo la quiero así, toda enfurrufuñadita y todo. Usted solo convenza a la de... De que yo la amo, y de que si se casas conmigo, yo la voy a hacer feliz. Y por eso me tuve que ir de la casa, sin reproche ni derecho a pataleo. Y bueno, y como Juan fue quien me contrató, entonces decidí venir aquí a su oficina, y hablar con él y explicarles que yo no quiero que quede ningún malentendido. No, eso es lo correcto, y está buscando trabajo. Claro, y por eso quería hablar con Juan. No sé, a lo mejor él me puede dar una recomendación para que yo vaya a hablar con alguien. ¿Por qué no anota mi teléfono? Mire que en la clínica siempre están buscando enfermeras graduadas. Usted me llama y yo la pongo en contacto con el jefe de personal. Sí, es muy bueno eso, ¿no? No sabes cómo te agradezco ese favor. Voy a anotar. Bueno, tú sabes cómo está la situación, ¿no? Dime. ¿Es 2.57? Ajá. ¿28? Aquí lo importante es saber las expectativas de cada uno de ustedes. Claro. Dígame usted, ¿qué espera usted de Jairo? ¿Ah? ¿Qué espera usted de Jairo? Yo. Bueno, sería ideal que, por ejemplo, aprendiera a comer con cuchillo y tenedor. Hasta si está de papaya. Y que se limpiara las uñas. Que no encontrara ni rastros de tierra por ninguna parte. Es más, él debería de dejar su trabajo de campo y contratar gente para que él solo tuviese que ocuparse de las tareas administrativas. Pero, 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 espera, doctora, es que yo soy convencido de que a las maticas hay que tratarlas personalmente, ¿sí? Para que ellas crezcan. Ajá. Esa es mi filosofía. Yo no quiero tierra en mi casa. Yo lo que quiero es orden, pulcritud, decencia. Jairo. Yo quiero que cuando usted abra la boca, solo salga comentarios agudos, más nada. Yo tengo la inteligencia de Woody Allen, la simpatía de Keanu Reeves, la elegancia de Sean Kennedy, el garbo de Pierce Brisman, la ternura de Robin Williams, la sonrisa de Tom Cruise, y la gracia de Jane Harry, la sensualidad de Antonio Banderas, y la dureza de Al Pacino. ¡Yo quiero al hombre perfecto! Y entonces, ¿usted por qué me buscó a mí? Selena, esto me huele a problemas. ¿Qué hiciste ahora, Greta? ¿En qué lío te metiste, chica? Bueno, es que tenemos un nuevo miembro en el apartamento con nosotros. De verdad, no me quedó otro remedio, más que aceptarlo, por favor, no me vayan a matar por él. ¡Ay, ay, ay! No, no, no me lo digas, no me lo digas, no me lo digas, no me lo digas. ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Maya! ¡Claro, Maya! No, no, Maya no. Maya no porque tú hablaste de un miembro. Y si hablaste de un miembro, tiene que ser masculino. Eso es un hombre, ¿verdad? Ay, chico, tú siempre con tu mente cochambrosa. ¡No seas tonto! ¡Ay, es Paola! Greta, no me digas que es Paola, chica, tú estás loca. ¿Cómo hiciste eso? No, no es Paola ni es mi abuela. ¿Quién es? ¡Ay, es! ¡Sorpresa! Ustedes van a tener la dicha de compartir este apartamento conmigo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Dónde están esas sonrisas, eh? ¡Hable, pues! Yo estoy segura de que usted también tiene una lista de todas las cosas que quiere que haga yo. Ciertamente, Jairo. Vamos, hable. Es mejor que las cosas estén claras en lo que cada uno quiere del otro, ¿sí? Bueno, no, no, que yo no... Yo no tengo nada que... Bueno, mentira, aunque sí, ahora pensándolo bien, a mí me gustaría que la doctora me hiciera una arepa con chicharrón, sí. Más a Teresa Lipa al vivero. Eso sería buenísimo. Ahí está. Él lo que quiere es una cocinera. Y de carretera. Y yo no sé hacer eso. Pero, por favor, déjelo que hable. Vamos, Jairo, hable con confianza, con confianza, sin reprimirse. Pero eso sí, no la mire a ella para que no se siente intimidado. Míreme a mí y hable con toda la confianza del mundo. Bueno, también a mí, a mí... Bueno, a mí me gustaría que le diera un pie al vallenato, sí. Eso es. Para que fuéramos a ver los diablitos los dos juntos, sí. Porque eso sí, yo no me lo pierdo todos los años. Y bueno, que también el lunes, sí, el lunes fuéramos al cine. Eso es, a ver a Jackie Chan, sí. Y los lunes, porque esa es a mitad de precio, ¿no? Y los martes, que fuéramos para la Plaza Venezuela. Con Romanos, sí, a comer perros calientes. Con toda esa salsa y todo eso. Los miércoles, ¡uy! Los miércoles yo me hago eso, una pasta en la casa. A ver, usted no se imagina eso, con salsa rosada y todo eso. Un beso para chuparse los dedos. Eso es los miércoles. Los jueves, vea que ya me dio hambre. Los jueves, los jueves yo hago la misma pasta. Sí, con la misma salsa rosada y otro, otro, ese chupo los dedos ahí. Eso es los viernes. Bueno, los viernes también hago pasta. Pero los viernes también jugamos dominó con el compadre Wilfrey René. Y eso la pasamos buenísimo. Sí, eso es los viernes. Los sábados vamos para Camurichico. Ah, ah, allá ha comenzado un duche con picanesa y allá el saquetón y toda esta cuestión. Eh, eh, eh. Y, 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 me queda el domingo, ¿verdad? El domingo, el domingo... Bueno, el domingo sí no. El domingo vamos para la casita. Y ahí sí estamos juiciositos, así arrunchados, los dos solitos. Ah, pero eso sí, viendo fútbol, ¿no? Pa' que ya grite al lado mío, ¡gol! Bueno, Jairo, y además de cambiarle todos los hábitos semanales a la doctora, ¿qué más quiere usted de ella? ¿Qué espera? Bueno, ¿no? La verdad que, que yo la quiero así como es. Yo no le estoy pidiendo que haga todo lo que yo acabo de decir, no, no, no. Yo con que, con que ella me ame y con que me acepte así como soy yo. Bueno, yo con eso me conformo. ¿Será posible que hablemos a solas? Ay, tú, 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 tú vas a dormir donde, donde, donde guardabas las fotos de tus álbumes familiares. Sí, ve a buscar tus cosas. Gretis, Gretis, te recuerdo que esa habitación es muy pequeña, incluso. En esa camita tan solo cabe la mitad de mi anatomía perfecta. Esa es la cama que hay. Ok, 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 Gretis. Bonifacio, ¿me ayudas por tú? En una hernia. Está bien, luego me llevas el morral amarillo. ¡Greta! Perdón, perdón, que estaba pasando por un mal, mal momento y, ay, no me quedó otro remedio más que aceptarlo. ¡Greta! ¡Greta! Gracias.